Ya, ¿no? Un, dos, tres. Bueno, buenas. Damos comienzo a la sesión de la mesa de contratación para la calificación de los documentos relativos al expediente de gestión del servicio e implantación, control de limitación y ordenación del estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas del municipio. Es el número de expedientes SEC 2019 OTA. Es un procedimiento de adjudicación abierto con varios criterios de adjudicación que fue publicado en el perfil del contratante el 11 de diciembre de 2019. En relación a dicho expediente, se ha presentado una única empresa que ha sido Estacionamientos y Servicios South y abierto el sobre de documentación administrativa se entiende que es correcta y continúa en el expediente. Por lo tanto, vamos a pasar a abrir el sobre de la oferta sujeta a juicio de valor o criterio subjetivo. Vamos a visualizar las ofertas. Vemos que hay oferta disponible de Estacionamientos y Servicios South. Verificamos la firma. Y procedemos a la apertura. Se ve que está correcto, que es un documento con 126 folios y que es perfectamente elegible y podrá ser valorado por los servicios técnicos municipales. En consecuencia, se procede a dar por finalizada el acta de la sesión de esta mesa de contratación dando traslado del presente de memoria técnica o servicios técnicos para su informe y valoración.